¡Ey! Dile que te va a seguir muy lejos Dile que nuestro amor no llegó a rastar ¿Hasta cuándo sufriré de esta pena? ¿Hasta cuándo sufriré de esta pena? ¡Ey! Dile que nuestro amor no llegó a rastar ¡Oh, mi chiquita bonita! ¡Pero ya lo pagarán! Dile que te va a seguir muy lejos Dile que te va a seguir muy lejos Dile que nuestro amor no llegó a rastar ¡Ey! ¡Ey! ¡Hasta cuándo sufriré de esta pena! ¡Oh, mi chiquita! ¡Yo también te va a seguir mi vida! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Voy a tomar! 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 Lo brazo, lo brazo, hacia arriba, arriba, arriba ¡Ey! Una bandecita y otra bandecita chiquita, bonita ¡Fua! ¡Ey! 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 Cintura Cintura, manita ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito es el amor! ¡Qué bonito, qué bonito es el amor! Cuando no te quieres de corazón Cuando te amas de verdad ¡Y dice! ¡Qué bonito, qué bonito es el amor! ¡Qué bonito, qué bonito es tener! Cuando te quieres de corazón Cuando te amas de verdad ¡Ey! 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 Esa cinturita Esa cintura ¡Eso! Una bandecita y otra bandecita Una bandecita y otra bandecita ¡Ay! Dítenlo, 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 dítenlo mamacita Dítenlo, 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 d Uno va a decir, uno va a decir, ¡ay! ¡Baila, baila chiquita! ¡Eso! Y dice Ay 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 Vueltecito Uy, 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 uy Vamos ya Sosimo, 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 sacramento Chiquita, bonita, preciosa, blanquita, bonita, preciosa Qué bonito mueve la cadera, qué bonito mueve la cintura Y tu cintura, chiquita, bonita, preciosa, blanquita, bonita, preciosa Qué bonito mueve la cadera, qué bonito mueve la cintura Ahí va Arriba el abrazo, los abrazos, arriba chiquita Hey Una puertita, otra puertita, sin chiquita Y la mano así Hey, 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 yeah De la cintura pa' arriba, ya no te molestaré De la cintura pa' abajo, siempre te molestaré Yes De la cintura pa' arriba, ya no te molestaré De la cintura pa' abajo, siempre te molestaré Ahí va Y llegó nuestra tercera bailarina Hey Cintura, 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 cintura Cintura, cintura Oh, man, 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 hay, hey, 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 hey Señoras y señores, amigos, buenas noches a todos ustedes. Yo quiero pedir, con el permiso de los presentes,